Hoy os vamos a enseñar a cocer unas nécoras riquísimas y fresquísimas como estas. Hay que dejarlas de un día para otro si las tenéis vivas para que mueran y la carne quede más tersa porque si no tienden a estirar las patas y las pinzas y la carne no queda como debería quedar. Así que aquí las tenemos que están todavía fresquísimas pero no están vivas, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido llenar un cazo, una olla grande con agua a poder ser de mar. Si no tenéis agua de mar hay que echar un litro de agua del grifo y añadirle por cada litro 60 gramos de sal a poder ser marina, ¿vale? O sea por cada litro de agua que echemos 60 gramos de sal. Le hemos echado un par de hojitas de laurel y simplemente llevaremos a ebullición y una vez que metamos nuestras nécoras y vuelva a cocer el agua lo dejaremos durante 13 minutos exactos. Aquí tenemos nuestro otro cazo para hacer estas otras 5 necoritas. Después de esto lo que haremos será meterlo en otro cazo donde pondremos mucho hielo con agua para que pase de este estado caliente caliente a un agua muy fría. De esta manera conseguiremos que la carne se desprenda muy bien de la cáscara. Y es así de fácil. En unos minutitos tendréis vuestras nécoras terminadas y listas para comer. Y una vez que han pasado los 13 minutos, como os he dicho, pasaremos las nécoras al agua bien fresquita con el hielo. Y aquí lo tendremos durante minuto, minuto y medio, no hace falta más. Que aproveche, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Beso a todos.